Buenos días, en esta cumbre de la Unión Europea CELAC, como lo expresé ayer, la nueva arquitectura que proponemos debe contribuir a perpetuar el humanismo, resolver la grave tragedia del calentamiento global y combatir el armamentismo y la proliferación de armas nucleares. Pero si gran parte de estas soluciones se basan primordialmente en el desarrollo del capital, aquel que solo se mueve en manos de los capitalistas, ya sabemos que continuará la guerra y el efecto derrame sobre nuestros pueblos que tanto nos prometieron. Nunca se va a dar. Sobre nosotros recae la enorme responsabilidad de revitalizar nuestras relaciones y el respeto mutuo a nuestra soberanía e independencia y consensuar una agenda común de cooperación y financiamiento que tome en cuenta nuestras asimetrías. Mi gobierno enfrenta una dura batalla contra el crimen organizado y el capitalismo salvaje. En una década de narcodictadura y corrupción público-privada, la deuda se multiplicó en 600 por ciento y la pobreza creció 75 por ciento. Esta calamidad humanitaria y financiera nos obliga a un enorme sacrificio y grandes reformas estructurales que nos permitan honrar cada día esta inmoral deuda. Somos un país socialmente deficitario en salud, escuelas, viviendas, carretera, energía, agua y seguridad. Nuestra opción de financiamiento para satisfacer las más elementales necesidades materiales de existencia de millones de personas son exiguas. grandes caravanas de jóvenes emigran de la violencia estructural del sistema y lamentablemente son perseguidos en otras latitudes. En un sentido razonable, nosotros los presidentes de CELAC desearíamos retornar a nuestros países con resultados tangibles, con acuerdos de beneficio mutuo con la Unión Europea y reafirmar el clamor de diferentes pueblos del mundo. La guerra de Ucrania debe de llegar a su fin. La Unión Europea nos debe garantizar un esfuerzo superior para alcanzar la paz. La humanidad no sobrevive a un nuevo holocausto. Nosotros estamos comprometidos a que nuestra región ya nos siga siendo la más desigual de la tierra. Y tal como lo soñaron nuestros próceres y libertadores, ser el continente de la esperanza. Hoy, en este espacio, en el que están representados los valores y principios que sustentan la humanidad, como fieles defensores de un mundo con libertad y sin censura, un principio sagrado que todos debemos honrar, es tiempo de ser solidarios y hacer un llamado riguroso y vehemente por la libertad de Julian Assange. De nuestra parte, estamos listas para cumplir con esta gran misión. Muchas gracias. Bueno, ahí la participación de la presidenta Xiomara Castro, personalmente, creo que hoy con una participación mejor enfocada que la de ayer. La de ayer fue así muy... Creo que perdió una gran oportunidad ayer de presentarse como la líder de la nación. Hoy el discurso mejor enfocado en la mayoría de sus partes, más acorde al espacio en donde estaban. Más acorde, por lo menos en algunos puntos, hablando de los problemas de la región, hablando de los problemas de acceso a financiamiento, hablando de los problemas de acceso a la salud, hablando de las desigualdades, que son los puntos que deben ubicar los mandatarios en estas cumbres para lograr acuerdos. Gracias.